La primera vez en la que me fallaste y me quedé tan solo No te puedo borrar La primera vez que me dijiste que lo querías dejar La primera vez que me dijiste que lo olvidara todo No te puedo mirar La primera vez que no te despediste antes de colgar Y yo te sigo recordando Buscándote en la orilla del mar Soplando a las olas Pa' que te hagan naufragar Sé que ya no volveré a ver Te quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Yo ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que no te puedo borrar Sé que ya no volveré a ver Te quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Yo ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que ya no puedo más Tus ojos al llorar dijeron siempre Tu boca al sonreír me dijo adiós que tengas suerte Tu corazón al actir hizo que volviésemos a abril Pero la razón y el desazón me devolví a septiembre Lloraba de felicidad por ti tus emociones Y ahora le pongo tu nombre al frío a todos mis bajones Las llamadas perdidas, mi ambición, tus decisiones Despertarme con tus buenos días En fin, mis canciones Y yo te sigo recordando Echo la vista atrás Aún se marcan tus pasos Y se puede caminar Sé que ya no volveré a verte Quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Yo ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que no te puedo borrar Sé que ya no volveré a verte Quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Yo ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que ya no puedo más Las cicatrices que más duele Son las que no ves Que poco valoramos Cuando nos sentimos bien Lo que yo más deseo Es lo que ya no está A mi lado Cuántas veces perdí el tren La primera vez en la que me fallaste Y me quedé tan solo La primera vez que me dijiste Que lo querías dejar Sé que ya no volveré a verte Quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Que ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que no te puedo borrar Sé que ya no volveré a verte Quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Yo ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que ya no puedo más Sé que ya no volveré a verte Quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Yo ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que no te puedo borrar Sé que ya no volveré a verte Quiero imaginar Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Yo ya he dejado de ser fuerte Y te quiero cantar Que ya no puedo más Cómo sería sin perderte mi vida al pasar Que ya no volveré a verte